Se cumplen ahora 24 años desde que la capital gaditana se uniera al selecto grupo de capitales participantes de la Toll Ship Race, la regata de grandes veleros. Una participación variable que Cádiz siempre ha realizado, coincidiendo con fechas muy señaladas. El vínculo con la Toll Ship Race se inició así en 1992, un año muy especial en el que se conmemoraba el quinto centenario del descubrimiento de América, al que Cádiz no era ajeno. Por ello, y como mejor reconocimiento a tal aniversario, la ciudad se convirtió por primera vez en anfitriona de los grandes veleros para celebrar la espectacular regata Colón 92. En el año 2000 se producía la segunda participación de Cádiz en la Toll Ship Race. Entonces el motivo de celebrar no era otro que la gran regata del milenio. De nuevo, un éxito de organización que consolidaba la capital gaditana como sede referente de este desafío de grandes veleros. En 2006 se conmemoraba el 50 aniversario de esta prueba náutica. Medio siglo de la Toll Ship Race y Cádiz, una vez más, se incluyó entre los puertos de destino y salida. Con la celebración del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 1812, Cádiz volvía a unirse a esta cita internacional. La capital cumplía así dos décadas ligada a esta competición náutica. La afinidad y vinculación de la capital, puerta de tres continentes con los países iberoamericanos, produjo una convocatoria masiva de veleros y personalidades que asistieron a este nuevo homenaje a la libertad y a la historia. Cádiz y la Toll Ship Race, 24 años de una historia permanentemente vinculada al mar que engrandece la trimilenaria existencia de esta ciudad, la más antigua de Occidente. ¡Gracias por ver el video!